Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, en concreto, nuevo juego Minoria, chicos, Minoria, me tiene muy buena pinta este juego del desarrollador Bomb Service y de la editora Dungeon Entertainment, ha salido hace muy poquito, ha salido el día 27 de agosto de 2019, o sea, hace dos meses y pico, o casi tres, es un juego que tiene muy buena pinta, tiene un arte muy bueno y que pronto descubriréis que es. Más o menos a qué se le asemeja, ya me contaréis ahí abajo en los comentarios, y vamos a jugarlo. Ríos de sangre, tinta, recorren las calles de racemia, hay brujas que quemar y pecados que juzgar, aventúrate con la hermana semilla y embárcate en una misión para hacer arder los pilares de la herejía en Minoria, un juego de acción y plataformas desarrollado, como dije, por Bomb Service. Vamos a darle caña, vamos a ver de qué va esto. Tiene... ¡Buah! Me llama muchísimo. Y a 60 FPS es año 1203 del calendario de Racemia, de Ramecia, perdón. Una ceremonia prohibida provocó en el santo reino de Ramecia un conflicto a gran escala contra la brujería. Semanas más tarde, las princesas de la corona fueron secuestradas y retenidas en cautividad por los herejes. Se tomaron medidas desesperadas y partidas de monjas marcharon hacia la capital. La iglesia proclama que estas hermanas son las únicas capaces de afrontar la amenaza de las brujas. O sea, estamos en una época medieval. Ahora su fe es la única esperanza que les queda para acabar con la herejía. O un mundo totalmente inventado en un tiempo totalmente inventado. ¡Veremos! Pero me tiene muy buena pinta el juego y... Y bueno, en cuanto... Los muchachos de esta desarrolladora me la han concedido. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Pues he decidido grabarlo. Restos de brujas. Las otras hermanas deberían andar cerca. Sigamos en esta dirección. La princesa. Tenemos que apresurarnos. Hay que salvarla. Hermana Semilla. Este lugar está plagado de brujas. Es nuestro deber purificarlas a toda costa. Yo seré una novata, pero espero poder serte de ayuda. Su ceremonia ya está en marcha. No tenemos mucho tiempo. Vamos, hay que dar con la princesa. Y a cazar brujas. Esta vez toca un poco cambiar de tema. Si tiramos por este lado... No sé, Catedral de Santa Hildred. Supongo que por aquí no podamos llegar aún. Y si nos tiramos por ahí nos matamos, ¿no? Vamos a seguir el camino que más o menos nos indican. Pero como podéis ver... ¿Qué es esto? Incienso. ¿Y para qué sirve eso? No tengo ni puta idea. Curativo. Y me ha echado dos. Empezamos bien, ¿eh? ¡Toma! Bicho del demonio. 3 de experiencia. Un poco Blostainit con unas mecánicas del palo. Tirando un poco a... A Blasphemous. Con un entorno gráfico totalmente distinto. Muy parecido a otros juegos... Muy diferentes en cuanto a temática. Una mezcla interesante. Una mezcla interesante. ¿Y qué hemos conseguido aquí? ¿Se puede bajar? Se puede bajar. Vale. Como en todos los juegos de este palo. Y tres más de experiencia. ¿Qué son esas flores, tío? Amigo. ¿Pero abajo qué hay? ¿Muros ocultos? ¿Paredes ocultas o algo? Vamos a buscar. Ya sabéis lo que me gusta a mí eso, ¿eh? Esquivar sincronizando. ¡Ah! ¡Mira cómo mola! Ahí a lo... A lo... A lo que hostia me ha dado. A lo Dark Souls. Me ha salido bien lo de esquivar, ¿eh? Me ha apuntado el hocico. Esta parece una zona segura, hermana Semilla. Creo que podemos descansar un poco aquí. ¿Me recuperaré todo eso? ¿Qué gasto a lo bobo? ¡Ay! ¿Qué te pasa? Perdona. Es solo que... Para serte sincera, tengo mucho miedo. Es mi primera vez en una misión de este tipo. No es que... Dude de tu habilidad para pelear ni nada, hermana Semilla. No te lo tomes a mal, por favor. Todo va a salir bien, seguro. Tengo fe. La música. La música es muy chula. Incienso, nivel, todo. A ver. A ver qué es esto. Guardar progreso. ¡Muy bien! Pues hemos guardado nuestro progreso aquí. Nos hemos recuperado. Por fin. Pero incienso... Ah, los inciensos los tenemos a cinco también. Como las hogueras en Souls y todas estas mierdas. Porque el juego sí pinta... Muy amable, ¿no? Pero luego igual no lo es. Inspeccionar. Está cerrado. Tiene toda la pinta. Habla con la hermana Fran. La princesa Amelia se encuentra en algún lugar de esta catedral. Debemos darnos prisa en encontrarla. No te preocupes, no sufras. Amiguita. Yo estoy mirando a ver si aquí lo de las paredes ocultas también ocurre. Que es interesante. Hay unas escaleras por ahí. Y unas cajas que no dan nada. Ah, sí, sí dan algo, ¿no? Esto que es bueno es como... No sé. Vámonos. ¿Te hago daño? No. Y he pillado ese de milagro. Está cerrado. Hace falta una llave. Bien. Y si hago así... ¡Ostras! Lo que salta, chaval. O sea que... No es un salto dado. Es para llegar a zonas altas. Una salta más, otra salta menos. Aquí hay gente tiesa. Y no sé... No sé más sobre estas cosas. No sé más sobre los mandos y eso. Cago en 10. Me tiene que sonar ahora la alarma. Venga. ¿Qué nos encontramos por aquí? Esa es la princesa que está corriendo despavorida. Pechotes. Es que los ponen, ¿eh? Bueno. Pues venga. Atrapada cual rata, princesa. Y ahora... Si hicieras el favor de regresar a tu celda. Silencio, bruja. Deshonras estas tierras llevándolo atuendo de la orden. La trabada en plan cachonda. No es momento para fantasías religiosas. ¿Ha chillado como un muñeco de esos de pito? No esperaba haber más monjas por aquí. Creía haber acabado con todas y cada una de vosotras. ¿Estáis aquí para rescatar a su majestad? En esto se ha convertido. Miradla. Dudo que a estas alturas los vuestros aún la consideren humana. Apuntad vuestras cruces contra ella y quemadla viva. Que caiga sobre ella el peso de vuestra ley sagrada. Estoy esperando. Hijas de Dios. Hijas de... Liz, aún falta para completar la ceremonia. Entiendo que podrás hacerte cargo de esas dos. Déjamelas a mí. Me las voy a pasar por la piedra. Pues nada. Toca pegarse. ¿Cómo irá esto? ¡Uy! ¿Qué más poderes tienen? ¡Qué cerda! Ostras, esto no lo entiendo yo, ¿eh? Claro. Tengo que esquivar un poco. Va un tau. ¡Vámonos! ¡Venga! Me va... Me va... Me va a pulir, ¿no? ¡Eh! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos, puerquecilla! ¡Uy! ¡Casi me endiña! Parece más fácil y amoroso el juego, pero tela. Madre, Saora, concédeme tu protección. ¿Pero qué dices? Cúrate. Cúrate otra vez. Está muerta. Toma, hombre. Toma, hombre. Sufre. Y subimos en nivel, chicos. Subimos en nivel. Seguro que tenemos bastantes armas para pegar y todo eso. Pues juego divertido. Juego divertido y con una estética muy buena. Logro desbloqueado. Salva princesas. Princesa Amelia. ¿Estáis herida? No demasiado, hermana. Me lo han metido unas cuantas patas en la cabeza. Aprecio vuestra ayuda. Está un poco tocada, ¿eh? Vaya al daba, se la han metido. Doy por hecho que estáis aquí por orden del santo oficio. ¿Sois parte de la Inquisición? Sí, Alteza. Soy la hermana Ana Fran. Ella es la hermana Semilla. Peléis bien. La que derrotasteis no era una bruja cualquiera. Hay más como ella. Pecadoras que amenazan a nuestro reino. Debemos proceder con cuidado. Su ceremonia cada vez está más cerca de ser completada. Habéis hecho bien en rescatarme, pero aún queda mucho por hacer si queremos detenerla. Pero antes de nada, debemos dirigirnos a la biblioteca. Es un lugar seguro. ¿Dónde se encuentra, Alteza? Más adelante. No muy lejos de aquí. Lo sabré cuando estemos cerca. Cuidaos de no caer en ninguna emboscada por el camino. He visto los cuerpos de otras monjas. Las brujas estarán al acecho. Entendido. Tendremos cuidado. Muy bien. Gozando. Nivel 7. Vamos a echarnos un poquito de incienso. Nos quedan dos. Y vamos a mirar si podemos, en las opciones, configuración del juego, customizar controles, customizar controles, configuración del juego, resolución, pantalla completa, v-sync. Por supuesto que sí. Vibración del mando, tal, 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 brillo, volumen y aplicar configuración. Nivel 7. Yo creo que podremos hacer algo. Pero vamos. Incienso curativo, nada y nada. Vale. Pues esto va así. No le puedo subir ciertas habilidades, skills o lo que sea. Otro punto he guardado. Pues vamos a darle caña. Claro. Venga, fuera. Fuera. Toma. Cógelo. Para ti todo. Y aquí, archivo número 15 obtenido. Y una llave que hace falta, que es dorada. Respaunean. Bien. Bueno, pues un poco más de nivel para el Tito Maloni. Esa espada que llevo me gusta porque tiene un alcance bastante bueno. Si subo, vamos a mirar, a ver, el mapa está aquí. Claro, no he subido. Vamos a hacerlo para verlo. Así que nos toca pegarnos otra vez con estos. Está muy chulo el juego. Está muy chulo. Tiene una estética que me está gustando bastante. Una música tranquilita, que mola. La historia parece prometer. La historia parece prometer. Veremos qué ocurre luego. Y parece difícil. Pero bueno, claro, estamos en el principio. Y aquí hace falta una llave. Así como... Rojiza. Vamos a guardar. Por si me matan. Para no tener que hacer mucho. Y vámonos. Hacia la derecha. Hostia, me ha atizado, ¿eh? Pues sí, quita. Vamos, que nos vamos. Juego complicado. Te quita mucha vida. Ya lo he comprobado. Os lo habré cortado para que no os aburráis. Me han matado. Me han reventado vivo. Mucho reflejo y demás. Incienso blanco obtenido. Perfecto. Eso está bien. Fuera. Bien. No. No está tan bien. Es que lo de saltar aquí... Peligro. Hijo de perra, hombre. Vamos ya. ¿Cuántos inciensos me quedan? Cuatro. Bueno, vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. La cuestión es que no me acaben... Enchufando. Dios, ya sé lo que tenía que haber hecho. Fuera. Es que si no, no hay Dios quien suba, ¿eh? Un poco peligroso. ¿Qué marcaba ahí? Cuando hacía eso. Cambia entre los inciensos de efecto activo que lleves equipados. Vamos a ver primero el incienso. Los inciensos que tenemos y qué hacen. El incienso blanco... Dispara un pequeño proyectil. LTE. Me va a hacer falta, ¿eh? Uy. Me había... Me había giñado, ¿eh? Nuevo comentario de Fran. ¿Cómo se hacía eso? ¿Era de aquí? Hay tantos cadáveres. Ya. Ese es el comentario. Cerrado. Se abre con la misma llave. Es que, claro. Si me tiro por aquí, yo luego no sé si voy a poder subir. Es un problema esto. ¿Y si probamos qué? Vamos a probar. Yo siempre a la contra, ¿eh? Ya verás cómo era arriba lo que había que hacer. Todo un poco interesante. Lo para subir... Ah, para subir podemos tranquilamente. Así que... Mira cómo venían ya... Con ganas de marcha, ¿eh? Claro, es que no tengo ninguna llave. ¿Y esto qué es? Pero es que aquí hay algo. Es como si... No sé, quiero cogerlo, pero no puedo. Bueno, pues que por aquí nada. Que aquí ir a la contra no sirve para mucho. Y ahora, mirando en el mapa, que es lo que me resulta más incómodo tener que hacer esto con el mapa así. Tenemos dos caminos, claramente. Y, a ver... Siempre para atrás por cubrir la parte de mapa que ya tenemos. A ver qué ocurre. Pero mola, mola. ¡Eh! Se ha ido a la mierda esto. Me querían hacer el trenecito, ¿eh? Inspeccionar nota. Bajo el gobierno de esta casa, debo confesar, pues he roto mis votos de obediencia y castidad. Hace dos noches, actué de forma indecente e impulsiva. Quiero arrepentirme de mis actos. Ojalá no lo hubiera disfrutado tanto. Perdóneme, reverenda madre. ¿Qué harías en esa cama, eh? La reventaste. Pero bueno, eso no es malo. Es que no puede ser. Estos chiquillos no saben. Inspeccionar. Moneda de plata obtenida. Una de 40. Es que no parecía que se rompiera. Pero claro. Ahora ya lo veo más claro. Claro. Caeros. Toma. Uy, 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 uy. Cordera. Fuera. Mamón. Tenemos que tener cuidado. Y otro punto importante en esta historia, por lo visto. La biblioteca se encuentra ahí delante. Seguidme, por favor. Muy bonito el juego. Muy bonito. Muy bonito. Jo, es que no puedo dejar de mirar cómo le tambalean. Ya sabéis. Es que es bastante curioso. Menos mal que llegamos sanas y salvas. Hermanas de la orden. Esta es la biblioteca secreta. Refugio de la realeza en tiempos de necesidad. Me quedaré aquí por seguridad. Las brujas no conocen este sitio. Podrían encontrarla. Pero bueno. Alteza, nosotros formábamos parte de un grupo de monjas que se dirigía a la catedral. Fuimos sorprendidas por una ventisca y nos separamos del grupo. Llegar nos llevó algunos días más. ¿Y se ha ido esto la mierda? ¿Me ha dejado leer? A excepción de vosotras dos, no encontraréis a ninguna monja con vida. Qué desgracia. Los muros de la catedral se han teñido con la sangre de aquellas que profesaban devoción a los dioses. No somos rival para el enemigo. Pero cada rincón de este lugar destila a oscuridad. No puede ser. Debéis encontrar a mi hermana menor, Poem, y detenerla. Ella es la responsable de la ceremonia de las brujas y de la maldición que pesa sobre mí. ¡Ay, qué cabrona! Es que los hermanos menores a veces mala leche, ¿eh? Si nadie le pone freno se perderán más vidas inocentes. Hay que poner fin a su locura. Poem debería estar en el castillo. Alteza, ¿cómo podemos llegar hasta allí? Hay una barrera bloqueando la entrada principal. Algún tipo de brujería defensiva. No hay mucho que hacer contra algo así, me temo. Sin embargo... ¿What? Esa mujer de antes, la del atuendo negro, es una traidora de la iglesia anteriormente conocida como la hermana de Bois. Encontradla. Ella debe saber algo sobre la barrera. Una traidora. Pero si así fuera, no se opondría a cooperar con nosotras. Bueno, si metemos unas cuantas manos... Igual... Igual... Arisqueable. Las monjas tenéis vuestros métodos. Efectivamente. ¡Tortura! ¡Claro que sí! Alteza. No me rendiría ante mi hermana y no abandonaría a los nuestros. Encontrad a la traidora, la hermana de Bois. Puede que su pérfida lengua nos sirva de algo. Y a buscarla. A la que hemos pegado un par de leches, ahora pues nos... Nos toca darle otro par de ellas más. Técnicas básicas de combate. Puedes herir a las brujas con tu espada y tu crew. Tanto ataques físicos como inciensos pueden ser utilizados estado en el aire. Bien. Esto que es parte del tutorial lo voy a quitar para que no os moleste. Y continuamos ahora un rato. Inspeccionamos la luz. Eh... ¿Regresar donde estabas? Bueno, sí. Tendré que hacerlo, ¿no? Se supone que es eso. Pues... Espera. No. ¿Quién es...? Hola, bienvenida. Mi nombre es Harina. Claro, porque le digo... ¿Quién es esa? No me sonaba. Esa biblioteca es una ubicación especial, conectada con muchas otras. Estoy a cargo de ella. ¿Te diriges al castillo? Ya no es una zona segura, estoy infestado de brujas. Ya que estás aquí, ¿por qué no echarle un vistazo a mi mercancía? Ah, vende cositas. Puede que algo te resulte de utilidad, nunca se sabe. ¿Qué puedo ayudarte? Pues vamos a comprar. Incienso de loto, incienso negro, incienso de loto, restaura 2% de tus puntos de salud máximos por cada enemigo derrotado. Claro, tendrá una duración dada, ¿no? Incienso negro, dispara un proyectil que provoca más daño si los puntos de salud del usuario están al máximo. Y tengo una moneda de plata, de momento no voy a gastarlo, ya veremos a ver si encuentro algo más interesante. Pásate por aquí de vez en cuando, puede que tenga algo nuevo para ti. Pues por eso no quiero comprarte nada ahora. A ver, vamos a hablar, a ver qué me dices, si algo nuevo. Bueno, escuché tu conversación con la princesa, teniendo en cuenta que el peregrinaje hacia la catedral debe de haberos llevado unos días, supongo que no estarás al día con las noticias. Los herejes han huido, han hundido dos barcos de la capilla blanca, ya ni los monasterios del sur están a salvo. Aunque tú pareces estar bien, supongo que su brujería no posa una gran amenaza para ti. Bueno, me han dado un par de leches antes que me han temblado las orejas, ¿eh? Las brujas son bastante duras, ¿así? Tira bien. Bueno, eso espero. Muy bien. ¿Puedo pasar para allá? Nada. Entonces lo único, voy a mirar por aquí. Tengo inciso curativo 4 y nos vamos aquí. ¿Regresar a donde estabas? Correcto, sí. Por favor. Y guardamos la partida. Guardamos la partida, seguimos un poquito y lo dejamos en nada porque si no se va a hacer muy largo el gameplay. Vamos a echar un vistazo al mapa. Y vamos a continuar. O sea que ese punto me traslada a la biblioteca. No tengo llaves, tío. No tengo llaves. Entonces, ¿por dónde hostias voy a pasar? Me pregunto yo, ¿eh? Bien, está todo cerrado. A cal y canto. ¿Cuál es el próximo paso a dar? Claro, pero es que no me había dado cuenta de esto. Que aquí hay camino, chavales. Esta flor, esta flor. ¿Qué son estas flores, tío? Ah, experiencia. Y se pueden romper. Y me he dejado una atrás. Bien, Malony. Bien. Qué chulo. ¿Qué es esto? ¿Veneno? ¿Pero qué dices? Tú, fuera. Storebok. Moneda de plata obtenida. Pero ya tenemos dos para poder comerciar. Nota. Es una traducción. No me hará nada mientras leo, ¿no? Perfecto. Aproximada de un dicho de las brujas según el edicto de la reverenda madre 04200. Te vas a cansar, amigo. Te vas a cansar. Yo que tú lo dejaba. Nos bañamos bajo las lágrimas del mundo esperando de ellas no más que su acogida y aceptación. Y claro, como no sé lo que va a durar, es casi mejor no ponerse a leer a lo bobo, a lo ciego. La madre que me parió. Me acaban de meter un book cake. Muy, muy tremendo. Somos nivel... Bastante. Nivel 8. Vamos poco a poco. Yo pensé que podría meterle cositas cuando subiéramos el nivel, pero el juego es un poco más sencillo. De todos modos, no por ello menos divertido, porque me está gustando mucho el rollo este. Me encierra, ¿eh? Hijos de la grandísima. Reverendísima. ¿Vais? He muerto. ¡No! Y estamos aquí de nuevo. Espero que no me maten. ¿Cuánto quitará eso? Una barbarite, fijo. Ahora soy contigo, amigo. Ahora soy contigo. Bien. Si le quitamos el doble de la vida que tiene... ¡Ah! ¡Claro! Hemos desbloqueado algo. Pero yo me quiero tirar por aquí. Espero no matarme. Toma. Inspeccionar. ¿Qué hay ahí? Llave de la catedral obtenida. Hay que fijarse muy bien en eso de lo de inspeccionar, porque claro. Abierto con la llave de la catedral. Joder, qué guay. Dios, qué guay. Me gusta. Entonces, claro... ¡Ah! Muy bien. Pues vamos a unir estas zonas. Vamos a unir estas zonas, que siempre vendrá bien. Digo yo, ¿pero esto lo puedo pegar desde ahí o qué? Pues sí. Pero ese humo blanco que sale me hace desconfiar un montón. Vale. ¡Babosas! Hay muchos, ¿eh? Hay que fijarse bien. No sé a qué te ocurren. ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasa ahora? Un jefe. No me lo digas. Joder. ¡Bien! Quitas mucho, ¿eh? Que salen más. En vez de uno, ahora un montón de ellos. Como solo quitan 150, o así... Venga, quítale bastante vida para que me den el doble de experiencia. Aquí hay doble. Aquí hay doble que en el otro lado. Así que, prefiero... ¡Hijos de perra! ¡Dios! Y otra vez... Otra vez la juerga. Otra vez la juerga. Vamos, 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 vamos. Eso quita una barbaridad. Bueno, todo quita una barbaridad. Pilla. La que le estoy dando. Vamos Se te acabó La bobada, hombre Uff Pues no era tanto No era tanto Pero era Era porque me han matado Joder, le he mandado Necesito recuperarme, eh ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tengo un estado alterado Me fijo Abierto con la llave de la catedral La llave de la catedral es Tengo mudez Vamos a aprovechar a matar este Se me ha quitado la mudez Fuera A este pie le de espaldas Me congratula Porque claro Esta parte del mapa Es la que ya hemos hecho Hemos unido zonas Claro, ahora podemos De recorrer el camino Para poder abrir zonas Que estaban inhabilitadas Anteriormente Pero también yendo por arriba Podría haber hecho Todo lo que falta De rellenar del mapa ¿Qué lo voy a hacer? Me voy a dar la vuelta Voy a hacer eso Ah, claro Me echan mierda de esa Para que no me pueda recuperar Es lo que hacen las babosas estas Es el humo blanco ese Pero bueno, que no pasa Mientras no vuelvan a salir Los bichos gordos Yo contento Mira, un montón de De experiencia Que me viene bien Claro, lo que pasa es que me tengo que volver a bajar a estos Bueno, es inconveniente ¿Verdad? Venga Venga Ábrete Y nueva zona abierta Bastante grande Por cierto Eso Eso es Mudez Ese humo blanco Que hay Es mudez Vamos a intentar Subir Lo que pasa es que Claro No me voy a poder recuperar Si quiero subir Bueno Depende como lo haga No, no voy a poder recuperarme Ah Pues No 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 parece No parece mal En esta parte del mapa ¿Qué es lo que podemos encontrar? Una zona para subir Y otra zona para unir Podemos unir zonas Bueno, de momento Voy a ver que hay arriba Que tengo curiosidad Pero me está costando subir, eh Ojo Parece fácil Va muy al palito Y dices Bah No Llegas bien Pero 59 de experiencia Jojojojojojojo Muy bien Claro Claro, esos poderes que tiran Este lado ya lo conocemos Que antes no podíamos pasar A ver ¿Qué es esto? Archivo número 16 Ha obtenido Y tenemos esto Para desbloquear la puerta Desde este lado Puerta abierta Muy bien Pues podemos guardar ya Y creo que lo vamos a dejar por aquí Pero Me imagino que os mole A mí me está gustando bastante el juego Así que tengo que pensar Si seguir grabándolo en serie O hacer algún directo O lo que sea Jugarlo en directo Que es brutal Brutal el juego Y nada más chavales Que si os ha molado mucho Dadle un fuerte like Que Maloney Se pone muy contento Dadle mucho amor Si queréis que esto Pues tire un poco para adelante No Hombre Que vea yo cierto interés Porque el juego lo merece El juego Tiene muy buena pinta Es muy divertido Me está gustando mucho La estética que tiene Es muy bella Y nada más chavales Que a seguir bien Sed buenos Y nos vemos En el próximo Chao, chao Chao